VITORIA GASTEIZ Cuenta con una localización privilegiada respecto de las principales infraestructuras del País Vasco, como son el puerto de Bilbao y el puerto de Pasajes, con quienes dispone de una conexión ferroviaria directa a través de la terminal ferroviaria de Adif, en Hundif. A tan solo 4 kilómetros del aeropuerto de carga de Foronda, CTV se encuentra emplazado en uno de los denominados nodos logísticos de primer orden que está llamado a ser la puerta de Euskadi para el tráfico de mercancías.